Y dice, canciones del recuerdo para bailar en el matrimonio de Julio y Margot ¡Felicidades Julio! Margot, unidos por siempre, eso sí Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Judia Morales! ¡Vamos Julio! ¡Eso! 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 ¡Julio y tu saca Coya! ¡Buena! ¡Ahora! Y dice, ¿cómo dice? Siento un despecho en mi vida, siento un dolor aquí en mi alma Siento un despecho en mi vida, siento un dolor aquí en mi alma Prometía no volver a beber Sin embargo, más y más estoy tomando Prometía no volver a beber Sin embargo, más y más estoy tomando Dos más Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando Y cantando, cantando Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando ¿Cómo dice? ¡Hey! ¡Ahora! Por ellos, dos meses a más ¡Eso! ¿Y dónde están las chicas solteritas? Un día prometía no tomar nunca más Prometía no llorar Sin embargo, otra vez estoy llorando Y viviendo por tu amor ¡Salud, salud! ¡Arriba, Juliaca! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! Para la familia Mamá Niguariyukia ¿Dónde están? ¡Jugarillo! ¡Esa! ¡Y dice! ¡Ahora! ¡Y cómo dice! Siento un despecho en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma ¡Ahí! Siento un despecho en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma Prometía no volver a beber ¡Como dice! Sin embargo, más y más estoy tomando Prometía no volver a beber ¡Ahí! Sin embargo, más y más estoy tomando ¡Dice! ¡Incantando cosas, dice! Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando Dos más, por favor, dos más Que por ti estoy tomando ¡Vamos, Kinder, vamos! ¡Eso! Otra vez me enamoré Como la primera vez Sabiendo que el amor Solo causa dolor ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Zun, zun, 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 amorales! ¡Eso! Para todos los corazones sufridos ¡Sí, sí, sí! Y dice ¡Y ahora! Otra vez me enamoré Como la primera vez Sabiendo que el amor Solo causa dolor Y yo que jure nunca más Volvería a amar Mira que no ven así Otra vez me enamoré Y dice Y dice Y dos Yo no sé Si será mi felicidad Yo no sé O tal vez Quizás será mi perfección ¿Quién sabe? Tendré que llorar otra vez Ahora Yo solo sé Que otra vez me enamoré Y dice ¡Vamos, una más! ¡Eso! ¡Eso! Y otra vez me enamoré Así Como la primera vez Sabiendo que el amor Solo te hace llorar y sonrír ¡Eso! ¡Sí! ¡Talmas arriba! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Talmas arriba! Para la promoción 98 Otra vez me enamoré Como la primera vez ¡Ahí! ¡Ahí! Sabiendo que el amor Solo causa dolor Y yo que jure nunca más Volvería a amar Mira que no ven así Otra vez me enamoré ¡Dice! ¿Y cómo dice? Yo no sé Si será mi felicidad ¡Yo no sé! O tal vez Quizás será mi perfección ¡Vamos, dice! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tendré que llorar otra vez ¿Quién sabe? Yo solo sé Que otra vez me enamoré ¡Una más dice! ¡Mónica más! Yo no sé Si será mi felicidad O tal vez Quizás será mi perdición ¿Quién sabe? Tendré que llorar otra vez Yo solo sé Yo solo sé Que otra vez me enamoré ¡Eso! ¡Eso, Kilden! ¡Vamos con la promoción Juan Bustamante! ¡Anota, Gonda! ¡Eso! El número de mi celular Radio Network Linda y Edwin La promoción 98 Juan Bustamante ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Y dicen! ¡Si gusta! ¡Jabón! ¡Sus! ¡Avorales! Ingrato Anota bien El número de mi celular Para que cuando te hagan llorar Me llames de cualquier lugar ¡Y cantando, cantando, cantando! Ingrato Anota bien El número de mi celular Para que cuando te hagan llorar ¡Así! Me llames de cualquier lugar ¡Eso! Somos especialistas en bordados Computarizados ¡Bordado Brian! ¡Wow! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Bordado Brian de Juliaca! ¡Ajá! ¡Así! ¡Eso! Gracias, felicidades ¡A ver si nos hacen un vestuario! ¡Bien! En serio ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Y ahora! Ingrato Siempre seré Tu fiel amiga En cualquier lugar Ya que lo nuestro no pudo ser Porque a tu vida tarde llegué Ingrato siempre seré Tu fiel amiga en cualquier lugar Ya que lo nuestro no pudo ser Porque a tu vida tarde llegué Para el Instituto de Capacitación Profesional Les quiero cantar esta canción A todos los chicos guapos Así como tú, como tú, como tú Como tú, como todos los juliaqueños Bonito y mentiroso Primicia Esto es una nueva canción Y por primera vez en Juliaca Rondi Otro besito Eso Eso me amará Para todos los chicos guapos Eso sí Eso En el matrimonio de Julia y Margot Dice Eres bonito Eres bonito Pero mentiroso Eres hermoso Pero traicionero Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes engañar Dices que sabes querer Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes traicionar Para ti, para ti Para ti, para ti Para esos chicos guapos que están por allá Eso Que parecen mandar en el hogar Que son cojerivos también Pero guapos a la vez Ay, que se puede hacer pues Para todos los chicos hermosos Eso De Juliaca Y de todo el Perú ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo nuevo, 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 nuevo! Y la palma hacia arriba ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, eso! ¡La palma hacia arriba! ¡Primicia! ¡Lo nuevecito de Sonia Maralés! ¡Kirises! ¡Primicia! Eres hermoso Pero mentiroso Eres bonito Pero traicionero Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes engañar ¡Primicia! ¡Ahora! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes traicionar ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Lo nuevecito de Sonia Maralés! ¡Ja! ¡En el matrimonio de Julio! ¡Graba, don Víctor! ¡Graba, graba, don Víctor! ¡Haz algo! ¡Ahí! ¡Buena, Julio! ¡Y la palma hacia arriba, Juliaca! ¡Eso! 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 ¡Sonidos! ¡Chankis! ¡Producciones! ¡Don Víctor, graba, por favor! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Cómo dice! Eres bonito Pero mentiroso Eres hermoso ¡Ahí! Pero traicionero Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes traicionar ¡Para fin, seguridad! ¿Y dónde está la familia Ortiz? ¡Hul! ¿Dónde está la familia Ortiz allá? Abrazos y saludos Para la familia Ortiz ¡Eso! ¡Hul! Para Ángel Enrique Carasco Salcedo ¡Tip, seguridad, gol! Una pulguita ha salado En las piernas de mi cholito Una pulguita ha salado En las piernas de mi cholito Una heredita le ha dejado Que ya me lo tiene muy poquito La pica sol está fuerte Pero es que quieras la cadarrarlo ¡Cuándecita! Una heredita le ha dejado Que ya me lo tiene muy poquito La pica sol está tan fuerte Que rasga, que rasga cada rato ¡Echa! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Señora! ¡Alicia Cancina Cayata! ¡De parte de su hermoso! ¡Eso! ¡Por su cumpleaños! ¡Eso! 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 ¡Y como dice! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 Se rasca, rasca cada rato, por donde pica la pulguita Se rasca, rasca cada rato, por donde pica la pulguita No te desesperes mi amorcito, que yo sacaré esa pulga Saga tu manito cariñito, que yo buscaré esa pulguita No te desesperes mi amorcito, que yo sacaré esa pulga Saga tu manito cariñito, que yo buscaré esa pulguita Zapatea, para la escuela profesional, ingeniería, seguridad y gestión minera Chonzo Mómez Béjar, la familia Quispe, Luis Alberto Quispe La familia Quispe Torres Ven a mi cholito que te ayudaré, una rescatita y yo te daré Por el ombliguito empezaré, por la rodilla terminaré Ven a mi cholito que te ayudaré, una rescatita y yo te daré Por el ombliguito empezaré, por la rodilla terminaré Felicidades señor Julio, felicidades Margot, que Dios nos bendiga siempre Así Hoy es el día más importante de tu vida Julio y Margot Don Oscar O'Quisto ¡Eso! ¡Muchas felicidades! Feliz cumpleaños Eduardo Sucapuca Eduardo Sucapuca Quiste Cari Carrasco Si no ya no sale nada Feliz cumpleaños ¡Arriba Juliaca! Y que vivan los novios ¡Qué bien! Julio y Margot ¡Eso! ¡Vamos Julito! ¡Vamos, vamos Margot! ¡A gozar de tu fiesta! ¡Esa vueltecita! ¡Eso! ¡Buena mi querido! ¡Eduardo Sucapuca! ¡Fuerte los aplausos! ¡Para Cari Carrasco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas felicidades! Después de cuantos años Después de 16 años Después de 16 años Sonia tiene más de 25 Hasta ahora no se casa Imagínense ¡Ah, no puede ser! Igual que tú, pues Igual que tú Mi querida Margot Felicitaciones Que le vaya muy bien Acá está Sonia Morales Acompañada de sus padrinos Estado Oscar O'Quisto Doña Reina Ramos Benito Quispe Marta Guarilloquia Son los padrinos Sonia ¡Qué bueno! Cuando necesita algo Julio, Margota Ahí están los padrinos Exactamente Julito y Margota Ahí están sus padrinos Si necesitan préstamo Ahí estarán presentes Muy bien Vamos a disfrutar Vamos a bailar Muy bien, muchas felicidades Transmisión en vivo Everly Studios Estoy en una mesa de una cantina Escuchando una canción que yo pedí En vivo Eso A nivel nacional e internacional Everly Studios Sonidos Sonidos Luego Desde lejos he venido Don Quinten Eso Julio Y dice Y Margot Ahora Estoy en una mesa De una cantina Escuchando una canción Que yo pedí Me están traiendo ahora Solo un trago amargo Y va mi pensamiento Rumbo a ti Y va mi pensamiento Rumbo a ti Como dice Ahora Estos son los sentidos Desenarios amables En el matrimonio De Julio Y Margot La familia Salud muchachos Salud Eso Eso Ahora Dice Y dice otra vez Salud Estoy en una mesa De una cantina Escuchando una canción Que yo pedí Me están traiendo ahora Un trago amargo Y va mi pensamiento Rumbo a ti Y va mi pensamiento Rumbo a ti Como dice Sé que mi cariño No te interesa Sé que mi cariño No te importa Amarga son las cosas En esta vida Desde lejos Cuando hay un mal cariño Que paga mal Cuando hay un mal cariño Que paga mal Desde lejos Se venido Para Karim Carrasco Eso Vamos Liz Everly Studios Fue la palomita Donde está mi amor Eso Y llévate esta carta Por última vez Por última vez Por última vez Ahora Y toca la manita Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Eso Ahora sí Eso Vuela 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 palomita Donde está mi amor Vuela Llévate esta carta Por última vez Y dile Y dile Que me muero Me muero Por él Y dile Que lo quiero Lo quiero A él Y dile Que me muero Me muero Por él Y dile Que lo quiero Lo quiero A él ¡Eso! Oscar Guaquisto, Reina Ramos ¿Y quién te amará como yo? ¿Quién te querrá como yo? ¡Nadie! Para Benito Quispe, Marta Guarillón Blas ¡Eso! ¡Los Padrinos Soria! ¡Felicidades a los padrinos! ¡Saludos, sírvase, señora, sírvase! ¡Carín Carrasco! ¡Y la palma hasta arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Quién es Carín Carrasco? ¡Te manda saludos, Freddy! ¡Carín Carrasco! ¡Y dices! ¿Quién? ¿Quién? ¿Dime quién? ¿Puede una quererte? Podrá amarte Como yo Más que yo ¡Y cantando! ¿Quién? ¡Dime quién! Podrá quererte Podrá amarte Como yo Más que yo Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Volverás arrepentido En busca de mi cariño Como yo ¡Hey! Nadie te amará ¡Eso! ¡Ahora! ¡Salud! 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 ¡Caballero! ¡Salud! El amor El amor A veces En la vida En la vida te encuentras ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo soy Rony! Y ¿Quién te rebotó? ¡Uh! ¡Ahora! ¿Quién? ¿Quién? Dime quién Podrá quererte Podrá amarte Como yo Más que yo ¿Quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como yo, más que yo? Ahora dice, volverás arrepentido en busca de mi cariño como yo Ahora, nadie te amará Eso, dice, volverás arrepentido en busca de mi cariño como yo Nadie te amará Vamos, Kinder, vamos Para la promoción 98, Juan Bustamante de Lampa ¿Dónde está la promoción 98? ¿Dónde está la promoción 98? Chalo, chalo Recordar es volver a vivir Frischer Frischer Lo bajaste, estaba bonito en antes Eso Y ahora No me pidas que te quieran Oye, chico mentiroso ¿Cómo hice? Teniendo varias mujeres Pasando, bailando ¿Cómo me has engañado? Que siendo su solterito ¡Solterito! Siento morir por la angustia de no tenerte entre mis brazos Tratando pensar poco a poco a poco se termina mi existencia Ya, 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 ya y Siento morir por la angustia de no tenerte entre mis brazos De tanto pensar poco a poco se termina mi existencia ¡Eso! Y este es otro éxito del recuerdo En la voz de la reina de corazones Sonia Morales Desde lejos he venido Desde muy lejos Solamente por amarte, por quererte Julio Y Margot Y sus padrinos ¡Eso! ¡Vámonos, carguaquisto! Reina Ramos Benito Quispe Marta Guarillocia ¡Y dos! Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Eso! Desde lejos he venido ¡Jita Rodríguez en el arpa! ¡Vamos Persi en el bajo electrónico! ¡Carito Morales en la percusión! ¡Élvar Chávez en el rejito! ¡Salud muchachos, salud! ¡Roma Pinosa en el teclado! ¿¡Ay, don Quispe? ¡Oído, Carlos! ¡Oído! 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 Como dice en el cuarto Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy a ir por allá Otra vez Me voy Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, dejarlo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de un mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Everly Estudios Everly Estudios Me hizo tantas promesas de amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burlo de mi corazón Muchos amores me hizo tantas promesas de amor Pero todo será por interés Salud señora, salud ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esa fase! ¡Así! ¡Así! ¡Se baila y se baila! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Sonidos yanquis! ¡Ahora! No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz ¡Vamos! ¡Carín Carasco! ¡Gracias Carín! ¡Mi culpa Carín! ¡No se puede! ¡Gracias Carín Carasco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Carín Carasco! ¡Felicidades! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Para la señora! ¡Alicia Calcina Cayata! ¡Feliz cumpleaños! ¡Alicia! ¡Y tres zurras para los recién casados! ¡Y aquí! ¡Rá! ¡Y aquí! ¡Rá! ¡Y aquí! ¡Rá! ¡Eso! ¡La reina de corazones! ¡Zunia Morales! ¡En el matrimonio de Julián y Margot! ¡Cansada! ¡Zunia! Parece que Margot ya no puede ya Ya no puede ya Mira El que está bien paradito ¡Quién va a la lampa! ¡Quién va a la lampa! ¡Cae en la trampa! ¡Quién va a la lampa! ¡Cae en la trampa! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Ahora! ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Ay, lo que pasa que eres osciosa, eres chismosa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Vamos, Luis! ¡Ay, lo que pasa que eres osciosa, eres chismosa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Eso! ¡Y quién va a la lampa! ¡Cae en la trampa! ¡Uy! ¡No vayas a la lampa, Sotia! ¡Porque puede caer en la trampa! ¡Eso! ¡Y el que va a Zangaro! ¡El que va a lampa! ¡Cae en la trampa! ¡Y los que van a Zangaro! ¡A Zangaro, a Zangaro! ¡A Zangaro! ¡Y ahora! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Caarajo! ¡Caarajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te temo? ¿Cómo dice? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te temo? ¿Cómo dice? Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Ay, lo que pasa que eres onciosa, eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Ahora los pelos te calarás, la lengua te morterás Pero es chismosa, tu marido perderás Los pelos te calarás, la lengua te morterás Pero es chismosa, tu marido perderás ¡Estás apreciadita! ¡Ahora sí! ¡Bienso! ¡Ahí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y los sueños amables! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se goza! ¡Vamos! ¡La gente linda! ¡La familia linda de Azangare! ¡Azangare! ¡Azangare! ¡A la gente de Lampa! ¡Presente! ¡A los ayacuchanos invitados! ¡Bienvenidos a Juliaca! ¡Hey! ¡La gente linda de Lampa! ¡Eso! ¡Así se goza! ¡Eso! ¡Fuentecita! ¡Vamos! ¡Dale el futuro! ¡Dale el futuro! ¡Gosa, gosa! ¡Y dónde están las solteras! ¡Dónde! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde! ¡Las mujeres solteras! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Eso, querida! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Malgun se olvidó! ¡Se olvidó que ya se empezó hoy! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar a gozar! ¡Eso! ¡Y dónde dice! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos a hacer! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Shaló! Yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Que se ritocó a tu un buen fuego Ese carro malvido El que cambió a mi amado Esto que habrá encontrado Ahora veo que se va ¡Encantado! ¡Y dice! Se va a entregar Con el coche de su madre A ver que no hagas feliz ¡Eso es muy feliz! Se va a entregar Con el coche de su madre A ver que no hagas feliz ¡Eso es muy feliz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale con los palinos roncos! ¡Vana Benito Quispe! ¡Marta Barillotia! ¡Oscar Guajisto! ¡Eso! ¡Reina Ramos! ¡Los cuadrinos! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Belando, besando! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Así se goza! ¡Vamos, vamos! ¡Encantando con su mamá! ¡Vale! ¡Cómo dice! Yo vivía feliz con mi amor Y se va y se va y se va con el coche de su madre ¡A ver que no hagas feliz! ¡Muy feliz! ¡Incantando con su mamá! ¡A ver que no haga feliz! ¡Muy feliz! Se va y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz Y donde están los barones, donde están los barones, donde están los barones Salud, salud Para la familia Ituzaca, donde está la familia Ituzaca La familia Mamani, la familia Guarilloquia ¡Eso! ¡Para Karim Carazo! ¡Buenas Karim! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sigue gozando! ¡Vamos, Juliaca! ¡Eso! ¡Tal, tal, tal, dale! ¡Feliz cumpleaños! 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 A escondidas nos vimos A los amantes perfectos Los que alguna vez Han tenido un amor en secreto Eso Ahora Sigue gozando Zulia Morales En el matrimonio de Julio y Margot Eso Eso Ay, cha, 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 cha ¿Cómo dice? Tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Encantados, chicas, chicos A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor Eso Eso A gozar, a gozar Ay, ay, ay La morenada internacional A escondidas Eso Eso Y como dice Eso Vamos a arribar Eso Para la escuela profesional de ingeniería Vamos Y seguridad y gestión minera Junso Gómez La familia Quispe Para que la gente le aguanta Ayacucho Bueno, Junso Y cantando Zubia Murales Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Eso Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor Eso A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se te cuente y no critique nuestro amor Vamos bailando así, así, vamos casando así, así Sonia Morales y así, como baila y como canta Eso, 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 eso A la gente de Lampa, a la familia linda de Asangalo Dale, 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 dale con gana Karin Carrasco, de cumpleaños Así Eso Como se goza, como se baila, Eduardo Zucapuca Así Feliz cumpleaños Ay, ay, ay Vamos bailando, vamos gozando Sonia Morales Eso Sonia Morales Sonia Morales Goza, goza Echa Eso Sí, sí, sí Eberri Estudios La emisión Salud caballero, salud Sonidos Yankees Producciones Ahora Baila Baila el chat Uy Para la señora Celosa Y su marido el chat Por si acaso Por si acaso señora A mí no me gustan los chatos Señora Señora que tanto me celas Con tu marido bocioso Para que te sepas señor A mí no me gustan los chatos Señora Señora que tanto me celas Con tu marido bocioso Para que te sepas señor A mí no me gustan los chatos Mi primo, mi tía son chatos Hasta mi cuñado es chatos De chatos y estoy cansado De chatos y estoy cansado De chatos y un gran en mi casa Mi primo, mi tía son chatos Hasta mi cuñado es chatos De chatos y estoy cansado De chatos y un gran en mi casa ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Lampa! ¡Azángalo! ¡Así se baila! ¡Eso! ¡Qué verkacitiva! ¡Liños soloteros! ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Eso? ¡Unt Phillips! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Para la familia Ayacuchana Con cariño ¡Eso! ¡Así! Y dice Señora que tanto me llenas, con tu marido ocio soy Para que tu sepas señor, a mi no me gustan los chatos Señora que tanto me llenas, con tu marido ocio soy Para que tu sepas señor, a mi no me gustan los chatos Mi primo, mi tía son chatos, hasta mi cuñado es chato De chatos ya estoy cansado, chatos sufriré en mi casa Mi primo, mi tía son chatos, hasta mi cuñado es chato De chatos ya estoy cansado, chatos sufriré en mi casa Eso ¡Ey! ¡Eso! La reina de corazones, Sonia Marales ¡Eso! ¡Vamos con ganas! ¡Eso es el último año de Julio y Marcos! Chato, chato es mi cuñadito Chato, chato es mi compadrito De chatos ya estoy cansado Chato sufriré en mi casa ¡Fuércita! Chato, chato es mi cuñadito Chato, chato es mi compadrito De chatos ya estoy cansado Chato sufriré en mi casa ¡Ey! 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 ¡Sí señor! ¡Así se goza con Sonia Marales! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡A gozar! ¡Arriba Juliaca! ¡Uy! ¡Arriba Sácaro! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Se van a parirnos! ¡Se van los recintas! ¡Aguien vos! ¡Julio Guatísta! ¡Gracias! ¡Viva el Guatísta! ¡Arriba Juliaca! ¡Vamos a ver! ¡Echa! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos Danielito! ¡Eso es Danielito! ¡A ver quién zapatilla mejor! ¡Eso! 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 ¡Cumulice! ¡Eso flaco! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Ven a ver! ¡Azándolo! ¡Azándolo! ¡Sí! 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 ¡Atención! Everly Studios Internacional Eversarabia